guerra que conocemos por esta palabra el diccionario lo describe de la siguiente forma es una lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas eso dice el diccionario pero es mucho más que eso ahora bien cuando uno dice guerra lo primero que se le viene a la cabeza es un enfrentamiento tipo ejército contra ejército arma con arma hombre contra hombre tal y como te muestran en las películas no es lo primero que a uno se le viene a la cabeza entre comillas clásico pensamiento colectivo pero que es realmente la guerra ahora bien y sin explayar me tanto te voy a contar lo siguiente y espero que desmenuzes lo que te voy a decir la guerra es un conflicto ya lo tenemos claro generalmente armado es decir con armas en mano y no necesariamente un arma de fuego o de grueso calibre en las manos también puede ser conocimientos del tipo biológico en tus manos es decir a tu alcance en el que intervienen dos o más partes se aplica a una lucha o enfrentamiento armado entre países o grupos de personas con este significado se utiliza para formar conceptos de guerra civil buque de guerra prisioneros de guerra o posguerra en este sentido figurado también se habla de entre comillas guerra para referirse a una pugna de combate o oposición o enfrentamiento entre dos o más partes me seguís sin que éste intervenga la fuerza subrayemos esto sin que intervenga la fuerza tal y como la conocemos es decir normalmente conocido como violencia la violencia es muy muy recurrente en esto entonces en este sentido existen conceptos como guerra de cifras guerra de precios guerra psicológica entonces manteniendo esto en tu cabeza el vídeo que vas a ver a continuación como yo lo veo es la opinión de una persona sin pruebas pero a la vez muy interesante lo que expone el registro que te voy a compartir a continuación no pude encontrar su origen es decir al responsable del registro si alguien lo conoce me lo deja en la caja de comentarios pero más allá de eso que realmente no importa es lo que expone lo que realmente importa y al finalizar el vídeo me gustaría tu opinión en la caja de comentarios ahora sí sin más que decir bien ahora vamos a realizar un tutorial de cómo hacer la tercera guerra mundial sin que nadie se entere como sabéis el pasado 31 de diciembre en china aquí tenemos china se declaró que había un virus que posteriormente se conocería como virus COVID 19 donde en una ciudad que se llama Wuhan empezaron a haber unos casos de neumonías atípicas pues bien si os fijáis aquí tenemos china que está recientemente compitiendo bastante con otro país que es Estados Unidos como veis tenemos aquí dos países que continuamente están entre sí viendo quién tiene el control sobre todo el globo terráqueo por otro lado tenemos otro país importante que sería Rusia Rusia es otro de los países dentro de todo el globo terráqueo que tiene mucho interés en competir para tener el dominio sobre el planeta por otro lado tenemos un país más pequeño pero no menos importante que está aquí que se llama Arabia Saudita que controla todo lo que es la producción de petróleo a nivel mundial y aquí tenemos también otra zona que es Europa esto sería un poco los países con más poder que hay ahora mismo en el planeta o esta zona que es Europa bien cuando se declara en China esta todavía no epidemia este virus empieza a exportarse primero a Europa a Irán y posteriormente iría a Estados Unidos y a otras zonas del planeta qué empieza a ocurrir que empieza a haber una lucha entre Rusia y Arabia Saudita por bien quien controla la producción de crudo de tal manera que el precio del barril Brent baja a precios de un 20 30 dólares algo que no se veía desde hace muchos años aquí en beneficia esa bajada tan drástica del barril Brent a China China empieza a ahorrar 300 millones de dólares al día por esta bajada de crudo que hemos visto aquí Estados Unidos empieza a infectarse empieza a infectarse empieza a infectarse de tal manera que su economía tiene un crash con lo cual Estados Unidos pierde en la guerra mundial Europa tiene otro crash porque países como España o Italia se empiezan a endeudar con sus economías totalmente colapsadas y los países del eje norte incluyendo a Holanda incluyendo a Alemania empiezan a dejar de apoyar a los países del sur con lo cual tenemos otro país que está fuera estos dos siguen en su lucha pero China mientras el virus ya se ha expandido por todo el mundo ya empieza la recuperación económica y empieza a ayudar a países como Italia España y a otros países para traerlos hacia su eje estos dos siguen luchando por la pugna del petróleo y China empieza otra vez a producir y a recuperarse ¿qué es lo que ha hecho China? si es cierto que según ellos han perdido una serie de bajas yo las considero por lo menos en dos millones de personas muertas aunque ellos digan que ha habido unas cuantas miles pero imaginemos que fueran dos millones sobre tres sobre mil ciento cincuenta millones de habitantes que tiene el porcentaje es muy bajo ¿vale? pero en esta guerra este porcentaje tan bajo de muertes ha hecho que quitemos del mapa a otros competidores ¿vale? y podamos hacer una alianza con nuestro eje de esta manera nos estamos quitando otro competidor con lo cual este eje gana sobre todo este eje y esto se le llama tercera guerra mundial ha sido una guerra mundial donde hay pocos muertos en estas filas de China y va a haber muchos muertos en las filas de los demás pero sobre todo lo importante es que va a haber un crash o una depresión económica en todos los países que me estaban haciendo a mí una guerra económica con lo cual China sale más agradecido y Rusia sale más agradecido con lo cual tenemos que en esta guerra mundial hay unos ganadores frente a unos perdedores y así es como fue la tercera guerra mundial en el año 2020 espero que este tutorial sobre la tercera guerra mundial os haya gustado bien gente repito lo que dije al comienzo de este video para mí mi opinión es no deja de ser un video de una persona que habla sin pruebas para mí pero no deja de ser muy interesante lo que ustedes acabaron de ver ¿me puedo equivocar? totalmente me puedo equivocar y me puedo equivocar muy grande quizás tenga pruebas pero no la expresó yo quiero saber como te dije también al principio del video ¿qué opinan ustedes con este registro? vale aclarar de nuevo que no pude conseguir quién es el responsable de esto si lo conocen en la caja de comentarios no encontré por mi parte quién es el autor de esto pero muy interesante que es justamente lo que realmente importa lo que expresó en ese video ¿y cómo lo conseguí? bueno una fuente anónima porque si quiere mantener el anonimato me lo envió desde España y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video si es tu primera vez en el canal dale manito arriba suscríbete todas las cosas que ya sabes pegate una vuelta por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar como también pegate una vueltita por ternerorock.com que seguramente si es que te gusta el rock y el metal te va a gustar algo también de ahí o al canal de youtube que también tengo canal de youtube con eso así que nada gente muchas gracias por estar muchas gracias por llegar hasta acá mi nombre es Gustavo Alegre estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos bye